Muchas gracias, muchas gracias a todos, saludos a toda la audiencia. Gracias por estar acá. Siempre feliz de venir a visitarlos. Bueno, y hay mucho por charlar porque, como decía el comienzo, los subsidios nacionales iban a ser el tema de debate de este año de toda la política en general, desde la Nación hasta los municipios. Me llama la atención que esta vez el Gobierno de la Nación decidió una postura frente a esta distribución que es compleja de entender y me gustaría que nos ayudaras echar luz sobre esto porque va a sacarle recursos a la ciudad de Buenos Aires, supuestamente para redistribuir en el interior. Pero no deja de ser llamativo que esto coincide en un momento en el que la RETA empieza a construir su sueño presidencial, si se quiere. ¿No lo ves a esto como una frente directa en términos políticos que se está dejando de lado en realidad la discusión, lo que importa, lo esencial? Yo creo, primero que todo, que esto es un problema neurálgico que tiene la Argentina, que es el transporte público de pasajeros que nunca estuvo declarado como un servicio esencial. Aunque lo es, no en la práctica. Aunque lo es. Esto, el transporte es un derecho, un derecho como la salud, un derecho como la educación. En algunos países del mundo ya el transporte en algunos lugares ya es gratuito. ¿Por qué? Porque se lo ve también como un acceso a la movilidad. Y yo creo que ha tomado la aposta la Nación por las declaraciones que hizo nuestro gobernador Juan Esquiaretti, muy bien fundadas, y después por el planteo que hicimos nosotros desde la municipalidad con el intendente Yard Llora, con las secretarias de transporte de Santa Fe y de Rosario, presentándole una nota al Ministro de Transporte de la Nación, para que él arbitre los medios para la creación del boleto federal. ¿Qué quiere decir? Que de norte a sur del país paguemos 18 pesos el boleto a todos los argentinos, como se paga en CABA y como se paga en el AMBA. Una situación que no es fácil, pero recordemos, y hay que recordarle al vecino, que del 100% de los subsidios nacionales que llegan a todo el país, el 86% queda en el AMBA, el Capital Federal, y solo el 14% se distribuye en todas las provincias del interior del país. Es un tema de una injusticia total, una inequidad total, y hablamos de un país federal que de federal no tiene nada, es altamente unitario. ¿Pero no hay fijardía política tampoco? ¿Está descartado eso para los integrantes que hacemos por Codo? La política es transversal siempre a las gestiones de la nación, de la provincia, de un municipio. En esto no te voy a negar que siempre la política cumple un papel fundamental. Después las aspiraciones de cada uno, no sé, no te las podría responder yo. Yo lo que te puedo decir es que hay una situación de inequidad, que el pueblo cordobés paga casi 60 pesos el colectivo, 59 con 35, ciudad de Rosario también paga lo mismo, y Santa Fe también. Estamos en el puesto número 14 en el ranking de las ciudades que más alto pagan boletos. Hay ciudades que pagan 80 pesos, 83 pesos, 75 pesos, y esto pasa todo en el interior del país, no pasa en Cava y en Capital Federal. Por eso es tan importante esta discusión que se ha llevado adelante. Y se ha llevado adelante, me animaría a decirte, ¿por qué le ha tocado a Capital Federal? Porque si no, este planteo que venimos haciéndolo hace muchísimo tiempo con el Intendente Yarrora y con los diputados de Córdoba en la nación, no es nuevo. Lo venimos haciendo hace mucho tiempo, en muchas campañas, en muchos relatos que venimos haciendo, y nunca se le daba la importancia necesaria como se le está dando en este momento. Marcelo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Tengo una consulta en relación a lo que venís hablando. El Gobierno Nacional decidió, de cierto modo, disminuir los recursos que le transfería a Cava para sustentar el servicio de transporte, pero no así a los que le enviaba a provincias de Buenos Aires. ¿No hay detrás de esto una intención de hacer confrontar a Esquiaretti con Larreta? Mira, yo veo que Capital Federal es la ciudad más rica, la tenemos, claro. Se le subvenciona también, entre otras cosas, el tema de Edenor, Edesur, el tema de Isaac con lo que es cloacas y agua. Acá en Córdoba hace muy poquito, estos días, el Intendente Yarrora inauguró una obra de agua y la pagamos todos los cordobeses. Allá está subsidiado a nivel nacional. Bueno, tienen un beneficio extra, que seguramente pueden llegar a pasar, que en algún momento también se les toque ese tema. ¿Por qué nosotros los cordobeses, la provincia de Córdoba, de Santa Fe, de Catamarca, tenemos que hacernos cargo de esos temas que son tan cruciales? Y en Capital Federal no. Pero esto no es una cuestión de que nosotros queremos que le saquen a otro para que nos den a nosotros. Porque acá, este es el punto. Porque si llegamos a eso, pasaríamos a ser unitarios también nosotros. Nosotros necesitamos que haya una mesa. Sabemos que los recursos son absolutamente escasos en el contexto actual y en especial porque el FMI ha pedido ajuste. Bueno, pero yo digo una cosa. Nosotros necesitamos que haya una mesa horizontal, que se puedan sentar todas las partes, que se pueda conversar ahora que le tocó a Capital Federal, que va a tener que ver el tema de su boleto, porque nosotros no queremos que vengan esos subsidios directamente, que le saquen a uno para darle a otro, porque somos todos hermanos en Argentina y es como darle a uno más y a otro menos, discutir nuevamente esos subsidios nacionales, que se discuta, que se haga una ley federal de este boleto federal que nosotros planteamos y que de una vez por todas solucionemos este tema. Vos imagínate si a los cordobeses nosotros les decimos que a partir de mañana en vez de pagar 59 pesos van a pagar 40 pesos. Estarían mucho más contentos, obviamente. Por eso en esa redistribución tenemos que conversar, hay que conversar, hay que sentar a la provincia de Córdoba para que dé su planteo también y buscar tender puentes y en ningún momento seguir ampliando esta grieta. La idea es que todos los argentinos tengamos el derecho al transporte público barato como lo tiene Capital. Entonces coincidís con esto que planteó la RETA, que es un ataque al federalismo, teniendo en cuenta que en la ciudad capital también transitan miles de argentinos todos los días. Bueno, acá también transitan miles de argentinos en Córdoba y no por eso tenemos el boleto más barato, porque pasa en la época de verano, Carlos Paz hoy está lleno, Córdoba capital, ha tenido muchas posibilidades de tener mucho turismo. Entonces, digo, me parece que esa no es una respuesta válida. Yo estoy convencido que hay que trabajar fuertemente en el federalismo. ¿Cómo se trabaja en el federalismo? Y de que todos tengamos lo mismo. No puede haber usuarios de primera en Capital Federal con colectivos nuevos, cero kilómetros, con aire acondicionado. Y acá solamente los tengamos por la compra que ha hecho la TAMSE, por intermedio de los impuestos que pagan los cordobeses. Y tenemos 160 unidades nuevas con aire acondicionado, con Wi-Fi, con una inversión de 3.000 millones de pesos que hizo el intendente Martín Yallora desde el municipio de Córdoba. Y que necesitamos que se siga haciendo, que se siga trabajando para poder poner el transporte público de pasajeros en Córdoba de una manera diferente, mejorándola con modernización y con trabajo. Vamos a hablar de eso en el regreso del corte. Ya venimos. Gracias. 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 Gracias.